Música Hola familia, soy Melia Costa de Recetas Veganas Salud a la Carta Pero hoy no estoy sola, estoy muy bien acompañada con mi querido amigo Jaime Peña Jaime Peña es una persona muy conocedora, un gran profesional de todo lo que tiene que ver con filtros de agua Pues bien, a través de él, que es un distribuidor autorizado de Royal Prestige Yo pude tener acceso a esta maravilla que ven aquí Que es mi sistema o filtro de agua de Royal Prestige, que el mismo me instaló Pero hoy está aquí porque el cartucho de este filtro de agua se venció y hay que cambiarlo Yo quiero mostrarles a ustedes paso a paso como este proceso se lleva a cabo Tener filtros de agua en la cocina garantiza tener agua de calidad No solo para beber, sino también para lavar los alimentos y para cocinar Hace mucho tiempo, miren, anteriormente yo utilizaba las típicas garrafas de agua O las botellitas de agua, que por ahí tengo algunas El problema está que aunque usted rellene esto que es plástico con agua, aunque sea de calidad Al ser plástico, y los plásticos suelen tener muchos contaminantes, el agua se acidifica El agua está muerta, está desmineralizada, no es un agua de calidad Gracias a Dios que me lo mostró a él y yo pude instalarme esto en mi casa Miren, yo les digo que hasta el sabor de agua es diferente al agua que viene aquí o que viene en botellitas Tener esto en casa es invertir en salud Y como les decía, como se venció el cartucho, ahora Jaime lo va a cambiar y yo les voy a mostrar el paso a paso Como yo supe que se venció el cartucho, le voy a pedir a mi hijo Yare, que como siempre le agradezco Porque es mi brazo derecho para todo esto que se acerque con la cámara Miren, aquí yo tengo el filtro, aquí está el agua digamos convencional, el agua del grifo normal Y aquí cuando yo cambio la palanquita, la palanquita se enciende el filtro Fíjense que este sistema de filtro tiene arriba como una especie de semáforo Que cuando está correctamente el cartucho y está filtrando bien el agua y es de calidad Está aquí en verde Cuando se empezó digamos que a poner ya inutilizable el cartucho pasó a amarillo Y hace como dos o tres días se puso en rojo Eso quiere decir que el agua no está siendo filtrado Y que ha llegado el momento de cambiar el cartucho Jaime, si tú quieres decir algo de lo que hemos comentado porque el experto en esto eres tú Bueno, principalmente tal como ha dicho Nelly Cada vez que el cartucho ya llega a su fin hay que hacer un reemplazo Y ese reemplazo se hace de una forma muy sencilla El cartucho es quien tiene todas las funcionalidades para filtrar el agua No solamente quistes, bacterias y microbios Sino que filtra unos 54 químicos Entonces al reemplazar el cartucho es como si el filtro se renovara y comenzara en cero Sí, porque tú me explicabas hace un momentito que en realidad Tú dijiste más o menos que el filtro es como la casa donde vive el cartucho Exactamente Dijiste así Lo que en realidad filtra es el cartucho El cartucho que hace la mayoría de las funciones Ajá Fue muy fácil cuando vi que se puso el rojo Dije, alerta roja Cogí el teléfono Llamé a Jaime y le dije Auxilio, ven enseguida Con un cartucho para poderlo cambiar Para poder seguir teniendo agua en mi cocina Y me llegó un correo Él enseguida me lo encargó Y me llegó esto que ven aquí Que dentro de esta cajita viene el cartucho Que él va ahora a reemplazar Y dijo, si eres tan amable Hacerte otra vez la cámara para que veas Él lo va a abrir todo Para que veas como es por dentro y todo Ahí dice, en inglés lo dice Que es para reemplazar Un reemplazo del cartucho Ajá Ahí están todas las instrucciones Jaime me decía Es muy fácil cambiarlo Pero aún así Yo he preferido que venga Porque así les muestro a ustedes El paso a paso Es muy fácil reemplazar en realidad cualquier Incluso instalarlo, ¿verdad Jaime? Sí Y siempre viene acompañado con las instrucciones Exactamente Aquí está todita la información Pero vamos a ver cómo Jaime lo va a hacer Entonces aquí se saca de aquí del plástico Sí E inmediatamente se saca del plástico Nosotros procedemos Bueno, ya sacamos este del plástico Vamos a sacar el anterior Ok Para sacar el anterior Esta manguera tiene Está sujeta ahí A la parte de abajo del filtro Si trato de sacarla así No hay forma de sacarla No hay manera Y en todo caso Si le hago una fuerza excesiva Lo que voy a dañar es esa parte de aquí Entonces para sacarlo Yo lo que hago es que le empuje un poquito hacia abajo Sí Muchas veces cuando no tengo mucha suya No me funciona bien Préstame algo como Algo que me pueda soportar ¿Con un cuchillo? Sí, puede ser un cuchillo O puede ser otra cuchara Sí, ahí va para afuera Sí, ya va para afuera Y oí como hizo clic Ahí ya salió Muy bien Entonces con la ayuda de un cuchillo Se puede sacar esa, digamos, manguera Puede ser un cuchillo, una cuchara Entonces nosotros lo que hacemos Es que lo rotamos En contra de la ayuda del reloj Lo rotamos de esta manera Sí Hasta que de vuelta completo Fijaos, de vuelta completo Simplemente lo que hacemos es que lo desenrocamos Sí Sí que es fácil, ¿sí? Sí, faciliza Lo desenrocamos Y cuando está completamente desenrocado Lo podemos hacer de las dos maneras Arriba o abajo Sí Entonces lo que hacemos simplemente Es que lo enrocamos de nuevo Lo ponemos aquí Ok Y comenzamos a enrocarlo Jaime, ¿puedes hablar un poquitico acerca de De la forma en la que esto filtra el agua? Bueno, básicamente tiene varias capas Sí Y cada capa se encarga de parte de lo que son las malicias Las cosas malas que tiene el agua La agua está compuesta de muchas cosas malas Que puede ser Dependiendo del lugar que sea Puede ser microbio Puede ser quistes Puede ser virus Bateria Químicos Químicos Los 54 químicos del agua Que la compañía A cada persona le manda un listado oficial Con los químicos Para que la gente sepa No solamente los químicos que tiene el agua Sino el porcentaje De limpieza que hace el filtro En la mayoría de los casos 99% O sea que es un agua completamente limpia y natural Esto nosotros lo comentamos Por si usted tiene más interés En esta información Lo comentamos en un vídeo En el que detalladamente grabamos Cada minuto en el que Jaime me estuvo instalando Este maravilloso filtro en mi cocina Incluso él trajo en aquella ocasión Una serie de químicos que tenía Para probar la pureza del agua Tanto del filtro como después de O sea, tanto del agua convencional como del filtro Y realmente la cantidad es Diametralmente opuesta Jaime, ¿cómo podemos hacer ahora? Ajá, hay que poner esto otra vez Ajá, pero antes de eso Así En el mismo momento que O sea, concurrentemente Con que el cartucho necesitaba reemplazo También se le cambia la batería Sí Entonces nosotros tenemos también que cambiar la batería Cambiar la batería es muy sencillo Entonces lo que hacemos es Con un objeto punzante Puede ser un cuchillo, una cuchara, cualquier cosa Lo sacamos de aquí Y aquí está la batería Solamente así hay que hacer ese reemplazo Sí, ok Entonces para sacar esta batería Simplemente le empujo un poquito Y ya, eso es todo Bueno, entonces Se busca la batería de reemplazo Este tipo de batería es la 2032 Ajá Hay una muy parecida Que es 2025 Pero no hace la misma función Esta es la 2032 Ok Entonces lo que hace es que la batería Se coloca en esta parte de aquí Y esto se coloca aquí atrás del filtro Sí Inmediatamente se coloca Ya tiene que comenzar a hacer esto Sí Indicando de que se está ajustando la batería Al contador de galones Y una vez se hace eso Ya lo otro que hay que hacer Es simplemente volver a colocar aquí Con fuerza De tal manera que se sienta que ajustó Que ahí ya ajustó Y en este compartimento Se va poniendo la manguera Y ya está Así de fácil Así de fácil Ahora para que el cartucho limpie Se falta por lo menos De 10 a 15 minutos Botando algo Ok Bueno, lamentablemente Hay que gastar Fíjate que no sale ahora de pronto Porque es como que se está llenando todo Exactamente Y ya está Y ya ahora sí Ay, Dios mío Ya se puso el verde Aleluya Cuando la vi en rojo Ay, Dios No, yo quiero agua De calidad Miren Ya está en verde Con qué facilidad Se hace Se hace este cambio De cartucho Esta agua Que me está saliendo aquí Insisto en esto Miren Yo utilizo En vez de las típicas botellitas de agua Yo siempre voy con estos contenedores Estos containers Que son de acero Inoxidable Y los hielos En mis filtros No tomo en agua Embotellado en plástico Ni así Ni así Por lo que les comenté No es un agua de calidad Esto es invertir en salud Yo he preferido Invertir Llamar un profesional como Jaime Invertir y comprarme un buen filtro Y al final ¿Saben qué? No solo estoy ahorrando En dinero Porque estas botellitas son carísimas O sea que usted cuenta Para que usted vea Cuánto saca O cuánto gasta Al año En estas botellitas de agua Sino que también estoy ahorrando En medicinas Y en medicamentos Porque el agua que sale Es de calidad De nada vale Que yo coma Comida vegana Alimentos orgánicos Alimentos saludables Y después Los estoy Digamos Procesando Con un agua Que no es Realmente un agua buena Ni tampoco Si yo estoy tomando Agua Que tampoco es buena Esto es Invertir en salud Es lo que yo hago Y se lo recomiendo Ya les digo Si usted también quiere Empezar a disfrutar Del sistema De cocina inteligente Que es así como le llamamos A este sistema Tanto de cacerola Y otras cosas O ya la presión Otras cosas que tenemos disponibles En esa maravillosa Royal Prestige Que realmente ha hecho Cosas buenísimas Yo le puedo poner en contacto Con un profesional Como es el caso de Jaime Que es un distribuidor Autorizado de la compañía Para que usted también Pueda empezar a disfrutar Y otra cosa Muy importante Con relación a la botella Es que nosotros No tenemos un control De cuantas veces La botella se calentó Y se infrió Hasta llegar a la casa Y en algunos establecimientos La ponen afuera Del establecimiento 24 horas Y una botella De esa pudiera Estar llegando A una temperatura De 190 grados Y ya sabemos Que cuando el plástico Entra en contacto Con el calor Todavía más tóxicos Todavía es suelta Y más contaminada Va a estar el agua Esto no es sano Aunque haya tantas personas Que lo toman Hijo Vamos a acercar una vez más La cámara Ya prácticamente Ya prácticamente vamos a cerrar El grifo Ya está disponible Miren El semáforo en verde Siempre el verde indica Que uno puede pasar sin peligro Ya lo tengo en mi cocina Listo para empezar a beber Y a cocinar Con agua de calidad Tus últimas palabras Jaime Bueno La salud Bueno Los japonéses tienen un dicho Que dice Que la riqueza Entra por la salud Y que la salud Entra por la higiene Si nosotros tenemos garantizado La higiene Es muy altamente probable Que la salud Lo va a acompañar también Así mismo Higiene estamos hablando Porque no solo se trata De que Si el agua está sucia Porque la veamos negra Muy grosa Nos va a hacer daño También es poca higiene Del agua Cuando está lleno Por ejemplo De químicos Eso a nivel de salud También se considera Poquísimo Nos despedimos En estos momentos Los quiero muchísimo Por eso comparto Con ustedes Nuestro día a día Muchas bendiciones Hasta pronto Bye Chau